La respuesta comienza con la principal figura de los campos de batalla de la primera cifrada, los caballeros. Desde el punto de vista del siglo XXI, tenemos todo tipo de ideas preconcebidas acerca del caballero medieval, como el crítico individuo cortés y refinado. Pero en el siglo XII, aún quedarían años para eso. Estos hombres, antes que cualquier otra cosa, eran guerreros. Sí, el caballero del siglo XII no es el típico caballero de armadura brillante que rescata a miselas en apuros, aunque se les podía plantear una ocasión así. Por el contrario, su poco de atención...